Música Que bonita, morenita, la que acabo de mirar Su cuerpo muy bien formado, su carita angelical Como pocas mujercitas, como ella no he visto igual Música Le dije como te llamas, sonriendo me contesto Si quieres saber mi nombre, Isidra me llamo yo En San Francisco te escalpan, ahí vive esa linda flor Música Sus ojitos son bonitos, que parecen dos luceros Su dulce tierna mirada, eres ángel de mi anhelo Entre más pasan los días, más te extraño a ti mi cielo Música Desde ese feliz momento, mi delirio es recordarla Se ha clavado aquí en mi pecho, como una cruel puñalada Es hermosa, eso es muy cierto, pues como voy a olvidarla Música Con todo mi corazón, esta canción te he cantado Morenita, si la escuchas, espero sea de tu agrado Música Eres la mujer más linda, que yo tanto había soñado Música Sus ojitos son bonitos, que parecen dos luceros Su dulce tierna mirada, eres ángel de mi anhelo Entre más pasan los días, más te extraño a ti mi cielo Música Música